1, 2, intro, 2, 3, 4 Coro Interludio Entra batería Verso 1 Coro Subir intensidad Instrumental Toda la banda Instrumental Puente Pulsos Puente 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 Subir intensidad Puente Puente Coro Toda la banda Puente 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 Bajar intensidad Puente Puente Interludio 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 Puente 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 Junt Puente 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 Refrain 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 Entra batería Refrain 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 Subir intensidad Puente Toda la banda Puente Coro Bajar intensidad Cora Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el PCB Santo en el circuito Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el PCB Santo en el circuito Interludio Interludio Refrain Entra a batería Refrain Subir intensidad Refrain Refrain Final Refrain 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 Gracias por ver el video.